Te he bajado en la luna para que no vivas a oscuras He vaciado de espuma el mar pero no lo ves He cambiado de corazón para acompañar tus latidos He traído el río hasta tu puerta Mi mundo se dio vuelta y no lo ves Te ha quedado que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Se entiende la letra, cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies y yo no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Me he perdido la dignidad Callando cada ruido para darte paz Me han herido cuando quise defenderte Por ti, por ti te llevo a muerte y no lo ves ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si todo es de mí Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? ¿Cuánto cuesta tu alegría? ¿Cuánto cuesta tu alegría? ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? ¿Se pierde la letra, cumplo lo que pides? Yo vivo a tus pies y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuánto cuesta tu alegría? 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 Gracias por ver el video.